Recuerdo cuando pasabas entre las sombras Adormecido amor sobre la arena Una luna de espuma besaba tu frente Y tus brazos daban luz a mis ojos Me siento triste porque te extraño Este verano, todo verano De dulcera, tu pelo rubio Tu boca fresca, tu risa al viento De dulcera, te lo rubio Tu boca fresca, tu risa al viento Y cuando la noche caía Mi cuerpo tibio temblaba, tu voz era la bruma cálida como la tierra, tus labios inundaban mis ojos de ternura. Me siento triste porque te extraño este verano. Todo verano, qué dulce era, tu pelo rubio, tu boca fresca, tu risa al viento. Qué dulce era, tu pelo rubio, tu boca fresca, tu risa al viento. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.